Buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro internacional con la música generado desde la institución universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar en Cartagena de Indias, Colombia. Soy Paul Monroy, docente de violín de esta institución y tengo el gusto de presentarles en esta oportunidad a nuestro invitado especial, el maestro Martín Massan, quien desde Basilea, Suiza, nos acompaña a través de esta plataforma para ofrecer su masterclass de violín, realizada en el marco de las Sextas Clínicas Instrumentales organizadas por el Conservatorio de Música Adolfo Mejía Navarro. El maestro Martín Massan, nacido en Basilea, se inició en la música con su padre, profesor de viola y su madre, profesora de piano. Culminó sus estudios en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. Ganó el primer premio en el concurso de música de cámara de Zurich, actualmente integrante del Sonoris Quartet de Viena. Le recordamos por favor mantener los micrófonos y las cámaras cerradas hasta que el maestro indique lo contrario y formular las preguntas exclusivamente a través del chat. Asimismo, le recordamos que esta sesión está siendo grabada y transmitida a través de Facebook Live por la página de Univac y Univac asume que con la inscripción de los asistentes a estas clínicas autorizan a la institución a efectuar esta grabación. En caso de no estar de acuerdo con esta cláusula, por favor comunicarlo a través del chat. Univac se reserva el derecho de retirar de la sesión a quien incurra en conductas que afecten el normal desarrollo de esta actividad. Bueno, el día de hoy tenemos a tres participantes que son William Solórzano, quien interpretará la sonata número 5 de Beethoven, el primer movimiento. Diego Prada, quien interpretará el concierto número 9 de Beriot, el primer movimiento, y Natalia Pérez, quien interpretará la sonata número 28 de Mozart, el primer movimiento. Bueno, sin más que decir, recibamos con un aplauso virtual al maestro Martín Mazza, todo suyo maestro. Muchas gracias. Es un gran placer para mí de ser de nuevo invitado a las clínicas instrumentales y espero que va a ser una conexión estable y todo funcionaría con los computadores. Es para mí una cosa nueva, pero sí, estoy muy atento a escuchar a ustedes. Bueno, podemos empezar con William, por favor. William, estás por aquí. Puedes activar tu cámara y tu micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Martín. Buenas tardes, William. Es un placer para mí de verte de nuevo. Igualmente. Y yo me acuerdo muy bien de ustedes, ¿sí? Muchas gracias, maestro. Igualmente también. Lo recuerdo mucho. Gracias. Trabajamos juntos, sí. Bueno, yo entendí que tú me presentas la Sonata Primavera de Beethoven, ¿sí? Sí. Sí, voy a presentarla incluso con una pista de piano. Ya la tengo preparada, solo es activar y listo. ¿Sí le parece bien? ¿Puedo tocarla de esa manera? Sí, sí, claro. Perfecto. Gracias, maestro. ¿Estás, acordaste ya? ¿Todo, todo es...? ¿Ok? ¿Sí estás preparado? Todo listo. Ya, ya estoy listo. Listo. Todo con la pista, todo. ¿Quieres tocar? Por supuesto, creo que no todo el movimiento, ¿no? Puede ser hasta una página, hasta la repetición, ¿no? Y vamos a trabajar. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Bueno. Pues después... Y vamos a trabajar. Gracias. 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 Yo miré también tu video que me enviaste y hay muchas cosas que me gustan. Gracias. A decir de esa sonata, sí, es la más conocida sonata puede ser de Beethoven. Y tú sabes que el nombre de esa sonata está venido mucho después. No es original de Beethoven. Él no sabía del nombre Primavera. Sí, pero de todas formas, esa sonata es muy, muy cantable, muy, muy linda, sí. Y es un Beethoven temprano en su fase temprana de composición, bastante clásica, porque el estilo de Beethoven en su periodo central y en su periodo tarde es completamente distinto. Eso sabes. Entonces eso es como una flor, una sonata como una flor. Por eso creo que el nombre Primavera es bastante bueno por eso. ¿Ves? Hay muchas cosas en tu interpretación que yo creo que son muy buenas. Hay también unas cosas que quiero preguntarte, pero no entiendo una cosa, pero creo que es una cosa técnica de tu acompañamiento de piano. El acompañamiento de piano hace cambios del tempo automáticamente, ¿sí? Es verdad. Sí, sí. El acompañamiento tiene unos acelerandos ya grabados, sí, sí, automáticamente. Exactamente. Eso no se puede cambiar, porque normalmente cuando tocas esa sonata con un pianista, hay una reacción, acción y reacción entre el pianista. Exactamente. Y aquí estás muy cerrado con esa grabación y tú no la sigues, tú simplemente no estás juntos. Pero yo creo, para mí, que esos ritardandos son un poquito raros de esa grabación, pero eso no tiene nada que hacer con tu, eso no es tu error. Sí. Pero hablando ahora sin esa grabación, creo que lo más importante también que Beethoven era en su música y en general en sus composiciones era que la voz humana sea imitada por los instrumentos, por todos los instrumentos, de facto. Entonces, es muy importante tocarlo con un sonido muy suave, muy lindo. Yo creo que la transmisión nos pone unos problemas de evaluación de ese aspecto, pero de todas formas, todo junto te hace una interpretación completa. y una parte de eso es el sonido. Y creo que puedes tocar ahora sin esa grabación, un poquito más lento y imagínate, es como te bañas en chocolate fondido. Es como ese inicio tiene que ser muy suave y muy lindo. Y tocarlo un poquito más lento para experimentar ahora con tu mano derecha para que sacas más de sonido suave del instrumento. Pruébalo una vez. Puede ser un tempo más bajo, pero prueba de sacar el sonido, de disfrutar el sonido. Es como, imagínate, tienes un jugo de lulo que te gusta. Esa es una sensación. Esa tiene que ser también la primera nota, ya tiene que ser una sensación. Pruébalo. Pruébalo. Tienes ganas una conciencia del espacio, del espacio del arco y del contacto del arco con la cuerda. Pruébalo. Sí. Pruébalo. Sí. Pruébalo. Sí. Exacto. Muy bien. Mira, ahora te quedó muy, muy bien, muy buena calidad del sonido en el primer compás. Entonces, esas pequeñas notas, como se llaman, no tienen que ser rápidas o deportivas. Esas tienen que ser cantables. Y eso puedes estudiar tocando lento, como antes. Aquí también. No pierdes la paciencia. No pierdes la paciencia de disfrutar todos. Eso es muy importante porque tú vienes en cena y estás ya nervioso o algo te molesta y es muy fácil de venir a la cena. Es demasiado rápido. Y eso no tiene ese valor. Entonces, antes de que empiezas eso, tienes que ya haber una imaginación. Una imaginación de la unidad de esa frase. Y mejor tomarlo más lento y más suave que deporte. Yo sé, ahora con la grabación, tú eres muy, eh, 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 eh. Es muy, eh, 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 que te acompaña, él toma tu tiempo. Entonces eso es una completamente diferente filosofía, porque cuando tú tomas tu tiempo, tú eres auténtico, pero cuando tú eres corriendo por esa grabación, tú eres como, no eres original con eso que haces. Por eso disfrútalo, toca toda la frase ahora, en ese tiempo. Prueba otra vez, por favor. Sí, sí. Y una cosa importante es que utilizas todo el arco. A la punta. Prueba. Es como tu respiro, ¿ves? Tú necesitas todos los pulmones para cantar, ¿sí? Prueba. Sí, sí, muy bien, muy bien. Los tres primeros compases, muy bien, pero aquí... También esos cantables, no pierdes paciencia con ellos. Tú hiciste, como deportivo, un poco brillante, ¿no? Es cantable. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, pero de todas formas, es un compromiso. Tú tienes el tiempo fijo que tienes que seguir, pero en ese tiempo tienes que tomar tus libertades pequeñitos para cantar, para que no salen corriendo. Pero tiene que ser en el tiempo jurídicamente justo, ¿sí? Prueba otra vez desde aquí. Sí. Cuidado con el ritmo. Cuidado. Cuidado de todas formas. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Sí. Y otra cosa es que hay un músico muy famoso soviético que escribió un libro, yo creo, un libro fantástico sobre la música, sobre el, de facto, sobre el piano, ¿sí? Se llama el arte del piano, el arte del piano, el arte del piano, de Heinrich Neuhaus. Y él escribió unas reglas de cómo frasear, cómo hacer una melodía. Y eso es muy obvio que cuando una melodía va arriba, lo abras un poquito, ¿sí? No, no estás igual, no te quedas igual. Entonces, cuando... Ese es el primero. El segundo... Arriba, tomas un poquito, un pedacito vibrato y más de tiempo que te sale un clímax. Es muy importante. Que sea cantado lindo, ¿sí? Pruébalo desde el... Sí, 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 de vol. Muy bien, muy bien. Sí, exactamente. Y ahora tienes que haber la conciencia que hasta aquí es tu exposición, eres tú hablando importante. Y ahora cambia y tú estás acompañando el piano, ¿sí? Y claro que cuando tocas con un pianista, el pianista sea al primer plan y tú estás acompañando. Pero como tú hiciste lo muy bien, estás acompañando con mucho cuidado. Que no sale muerto. No muerto, pero... Sí. Pruébalo sobre el tiempo, como en ese tiempo lento como yo. Sigue, por favor. Muy bien, pero... Te sale de nuevo un poquito mecánico. Te sale... Te sale deportivo. Te sale... De nuevo un poquito mecánico. Te sale... Pero... Piensa, sientes todas las notas que tienen sustancia. Nunca pasas a la próxima. De todas formas es un acompañamiento, pero un acompañamiento muy importante. Es también la cuestión de sentir el tiempo, de escuchar para ti todas las notas. Cuando tú los escuchas, tú tomas tu tiempo y luego el público también entiende, ¿ves? Pero si tú corres, no es claro. Prueba otra vez, lento y con todas las notas, con un poquito, un pedacito vibrato, con suavecito. Gracias por ver el video. Muy bien, muy bien. Dos cosas. La segunda te cuento primero. También cuando me lo presentaste antes, eso siempre tiene que ser un poquito más amplio, un poquito, nunca como una bomba que caiga, nunca, nunca como una bomba, que tiene un sonido lindo. ¿Sí? Eso es la segunda cosa. La primera cosa es que tienes en el compás 18 un crescendo y 19 también. Y 20 tienes un subito piano. Y claro que con la grabación, con la CD, es muy difícil de hacerlo porque si el tiempo se mantenga, se mantenga como un metrónomo, eso no se escuche. Es muy importante tomar un poquito, un pedacito de tiempo antes del piano, que el piano sea una sorpresa. ¿Sí? ¿Sí? Porque si presentas la sorpresa muy rápido, es como no se entiende la sorpresa. Entonces... ¿Ves? Un poquito de respiro antes que sigues con cambio de clima total, cambio de color, de sonido. ¿Sí? Esas son las dos cosas. ¿Sí? Pues, claro, ¿dónde empezamos? Empezamos otra vez del acompañamiento. Bye. 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 Sí, sí, sí mejor, pero yo creo que ese pedacito de respiro puede ser más. Y una otra cosa, es como en el compás 20, empieza una cosa que se repite en el compás 22, ¿sí? Es dos veces lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando lo tomas la segunda vez, de facto tiene que ser un poquito más intenso. No le toques completamente igual, porque es como una cosa que viene de la retórica, ¿ves? Es muy natural. Cuando vas a comprar un café, por ejemplo, y no te lo sirven, dices, café, por favor, más fuerte la segunda vez. Entonces, es como una cosa retórica cuando se repite una cosa, es natural de hacerlo más intenso normalmente, si no sea un ejo. Y eso definitivamente no es un ejo, porque eso desarrolla. Entonces, pruébalo dos compases antes del piano. Sí, es un poquito mucho, y sé para demostrarte que el respiro puede ser claro. Muy bien, muy bien. Sí, ves, ahora eso tiene un poquito más de estructura. Otra cosa es eso que te decís. Un, dos, tres, dan, un, dos, tres, dan. Eso tiene que ser en tiempo. Esas notas tienen que ser un poquito más de suave, no significa que no son puntuales, ¿sí? Pero eso, sabes, eso haces muy bien. Sí, seguimos. Todo, 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 todo sin acento y sin demasiada articulación, es como un mundo distinto. Segundo más, porque es más alto. Muy suave con el arco. Cuidado, tú tienes mucho un habit en inglés, ¿cómo se dice en inglés? Habit. Porque tocaste con esa grabación de no tocar rítmicamente. Entonces tienes que dar un, dos, tres. Un, tom, tom. No hacer un rubato de viento, ¿sí? Completamente derecho. Sí, prueba otra vez y sigues, por favor. Sí, eso es una historia. Mira, aquí tienes que empezar piano, porque hay un crescendo, y si empiezas fuerte, no te sale el crescendo. Entonces, a la punta, con menos arco. Y menos presión al inicio. Que puedes hacer un crescendo al arco. Prueba un poquito más lento, que tienes control y cantarle todas las notas suavecito juntadas. Yo creo que siempre puedes hacerlo mejor. Mejor conectado. Mejor legato. Lento. ¿Sí? Y cuidado con la afinación. El do natural. Muy bien. ¿Sí? Hay un problema aquí también, en la grabación que me enviaste. Tú haces un acento al fin, al compás número, al inicio del compás número 37, 38, donde el piano está. Eso tiene que desaparecer hasta ese do. No hacer un acento al fin de esa frase. Entonces, prueba un... Eso también, un poquito más desforzado con la rapidez del arco. Y con vibrato. Que desaparece, al fin. ¿Sí? Muy bien. Pero el esforzado no queda bastante. Tú puedes... Más de vibrato y más con sentir ese esforzado. Muy bien. Muy bien. ¿Sigues? Sí. 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 La misma cosa. Hay un esforzado. esforzado, haces con la rapidez del arco, solamente un pequeño pedacito rápido, mírame, al inicio un poquito rápido el arco y después lento, al inicio del segundo para hacer esforzado rápido y lento y también muy bien, te salió muy bien los forzados, muy bien, pero cuando bajas, cuando bajas con la melodía, te consejo de bajar también la noción, bajar, hacer un poquito de disminuyendo cuando bajas, porque sale natural, cuando lo haces un poquito de disminuyendo aquí, eso sale más natural. Sigue, por favor. Sigue, por favor. Villa, no te escucho bien por la conexión, pero escuché unas cosas que hay diferentes filosofías de esas repeticiones. Yo no creo que eso sale bien, eso es un arco bastante virtuoso, pero para cantar eso creo que no es tan bueno cuando cambias el arco, sale más poderoso, creo que es mejor y eso esforzando tiene que ser también como antes con más de rapidez del arco y vibrato. Como con dolor, que es algo que te molesta. No tienes que ser igual, absolutamente. Y aquí hay un ring forzando y eso es muy importante porque es básicamente eso que Beethoven hizo toda su vida, todo el tiempo, un crescendo y un súbito piano. Y yo me pregunté siempre por qué Beethoven hace eso, por qué escribe una tan buena música linda y donde no le te expectas, hay un crescendo y un súbito piano, siempre. Y yo tenía muchas discusiones con grandes músicos sobre ese tema. Y yo creo que, por fin, Baren Boehm me ha dicho una cosa muy interesante sobre eso, muy interesante sobre eso. Él es un pianista muy famoso, toqué todas las 32 sonatas de Beethoven en un concierto que duró como 10 horas. Y yo fui a ese concierto y él conoce muy bien Beethoven y su estilo y su alma. Yo creo que ese crescendo siempre en un piano es como para probar a su persona que su mente es el rey de su cuerpo. ¿Sí? Porque eso tiene mucho, mucho, tú necesitas mucho coraje para hacerlo, porque es algo de muy no natural. Pero eso te hace miedo y tienes que sobrepasar el miedo. Y Beethoven sobrepase todos los problemas de la debilidad de su cuerpo con problemas de salud con su mente. Él hace después composiciones sin ser capaz de escuchar. Y eso es como una prueba que tu mente es más fuerte que la debilidad del cuerpo. Entonces, tú tienes la responsabilidad aquí de hacer... De hacer un crescendo súper largo en un... Y te caigas como en un hueco, ¿sí? Y eso es... Eso es muy importante filosóficamente del estilo de Beethoven, ¿sí? Es mejor desde el compás 50. Puedes hacerlo un poquito más lento. Y aquí donde empiezas con el reenforzando, estás un poquito más bajo, es un efecto fantástico. Muy bien, muy bien, muy bien, pero como antes, el primero subvitopiano del compás 20, también para que la sorpresa de ese subvitopiano sea entendida, tienes que tomar un poquito de tiempo, entonces tú haces un crescendo y después un huequito, un respiro, y eso sale muy suave, muy natural ese subvitopiano. Pruébalo, eso se puede hacer gradualmente hasta un grado de muy intenso. Ah, sí, pero eso es exactamente eso que se tiene que no hacer. Que hay ese hueco, eso tiene mucho asparaje, pruébalo. Ahora, yo entendí que entendiste eso, pero el respiro no es bastante. Tú tienes la responsabilidad y el poder de hacer ese tiempito aquí. Tú no estás, you are not accustomed, tú no tienes la habitud de hacer eso porque tú tocaste antes con la grabación que no lo hace. Pero si buscas interpretarlo en un nivel más filosófico, yo creo que eso es muy importante. Y puedes probarlo hasta que te sale más claro eso. Toma el coraje de hacer un crescendo máximo y dejarlo. Toma la prueba otra vez. Siendo más finales. Además... Ahí. El tiempo no salí, el crescendo salí, pero el tiempo no fue. Tiempo. Tenemos que poner c cleanse sentido y dejarlo en un nivel más contrario. Muy bien. Ahora te salí muy bien. Eso es el espíritu de Beethoven, ¿sí? Eso es una cosa muy importante en todas las obras de Beethoven, en todas las sonatas, los cuartetos, las sinfonias. Todo el tiempo tienes eso, ¿sí? Y eso se tiene que hacer a un grado máximo, que de más poder tienes de hacerlo, de mejor te sale el espíritu y la interpretación. Bueno, sigues por favor. Perfecto, perfecto maestro. Yo considero que ya podemos pasar al siguiente participante, ya se cumplió el tiempo. Entonces, para poder escuchar a más personas. Entonces, agradezco mucho. Muchas gracias William. Un aplauso virtual a William. Y bueno, podemos pasar ahora con Diego Prada, por favor. Diego Prada se encuentra por acá. Muchas gracias William. Con mucho gusto, gracias maestro. Muy bien. Perfecto. Disculpe la interrupción maestro. Ahora continuamos con Diego Prada y el concierto número 9 de periodo. ¿Sí? ¿Qué me escuchan? Y ya está. 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 y ya está.